Siempre he pensado que el proceso es importante, porque de una manera u otra siempre aflorará en el resultado final. La ciudad no me gusta, pero es allí donde pasan cosas, donde encuentro a mis motivos pictóricos. Escenas cotidianas y sencillas que me gusta reflejar con naturalidad, en la manera de producirse en las personas, especialmente la figura femenina, porque supongo que me siento reflejada. Me atraen los dorsos y los perfiles, me gusta observarlas, y que mis modelos improvisadas sean ajenas a su protagonismo. El hecho de que no posen para nadie las hace más sinceras. Me obsesiona mirar y extraer de las cosas su justa esencia. Normalmente pinto la figura en exteriores, donde la fuerte luz de los primeros planos contrasta con la gradación de los que lo siguen. La figura en los interiores me da una visión más íntima. No sigo ninguna corriente, tan solo pinto como sé. Olio sobre madera porque es donde me siento más cómoda. Admite y resiste las veladuras, los empastes, los rasgados, por decirlo de alguna manera, puedo maltratarla. La pintura es un riesgo constante de equilibrio, donde los directores somos nosotros mismos. Mejor y tenerla un riesgo paz. Mejor y eliminar aана, que me permite almate un riesgo receiving. Mejor la pintura es unaワalte que el gran estropeben... Los que me gustan, más opciones fueron elegidas.